¡Suéltelo! Todo el mundo, vamos a cantar esta canción Que se sienta que estamos en González ¡Vamos mujeres! Ay, qué raro fue, cómo se dio todo entre los dos Éramos amigos y no pensé, que llegué a morir tras el corazón Y todo pasó, y en el primer beso me quedé A vivir esta locura que hoy me tiene preso el corazón Porque tú y yo tenemos un no sé qué Que me hace enloquecer Y me gusta tanto, tanto esta locura de amor Miradas y aquí pa' allá, sonrisas que llaman acá Y me gusta tanto, esta locura de amor Miradas y aquí pa' allá, sonrisas que llaman acá Y me gusta tanto, ¡Arriba no están! ¡Suéltelo! Hermano, José Emilio Osorio ¡Saludemos carcitos! ¡Ay! ¡Que vivan las mujeres! ¡Uh! 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 Tenemos un no sé qué, que me hace enloquecer Y me gusta tanto, tanto, esta locura de amor Míralas de aquí pa' allá, sonrisas de allá pa' acá Y me gusta tanto esta locura Y es que tú y yo tenemos un no sé qué, que me hace enloquecer Y me gusta tanto esta locura Y es que me encanta, me fascina ¡Que iba la mujer! Gracias, gracias, miente de verdad lo queremos mucho